Mientras se adelantaron, las paritarias de la mayoría de los gremios para que aumenten los salarios siguen las subas. La Secretaría de Transporte llamó a una audiencia pública para fijar un incremento de hasta el 250% para febrero. Buenos días, estas son las noticias a las 12.30. El gobierno propuso que el boleto de colectivo mínimo pase de los 76 pesos con 92 a 270 pesos. En ese sentido, el Ejecutivo convocó a las cámaras de las empresas de colectivos a una audiencia pública para acordar el nuevo cuadro tarifario del transporte público en el AMBA que comenzará a regir desde el 1 de febrero. En cuanto a los trenes de aprobarse lo propuesto, el boleto mínimo aumentaría un 170% y pasaría a costar 130 pesos. El presidente Javier Milei retomó sus funciones al frente del gobierno tras regresar este viernes de su viaje a Suiza para participar del Foro Económico de Davos. Milei se encuentra con un frente abierto en materia legislativa en plenas negociaciones por la ley Omnibus entre los cambios que pide la oposición y las bases que pretende sostener el oficialismo. El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvieron reuniones con los jefes de bloques aliados en el Congreso para acelerar el tratamiento de la ley. La ciudad se puso en modo verano y desde ayer comenzó a funcionar en el Parque de los Niños y en el Parque de la Ciudad la nueva temporada de Buenos Aires Playa que se va a extender hasta el 25 de febrero de martes a domingos de 10 a 20 horas. En ambas sedes el acceso es libre y gratuito a juegos de agua y espacios de arena con reposeras y sombrillas. Ambos predios cuentan con áreas para el desarrollo de actividades deportivas y educativas. La esposa y varios familiares del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Fito Macías, prófugo de la justicia y al que se considera uno de los responsables de la ola de violencia que vive Ecuador, fueron deportados del país después de ser detenidos en un country de Córdoba. El embarque de los detenidos se produjo en el Aeroparque Porteño donde estuvo presente la ministra de Seguridad Patricia Woolrich y el ministro de Defensa Luis Petri. Mesimanía en El Salvador. El argentino convulsionó al país centroamericano en la previa del partido amistoso que se va a llevar a cabo esta noche en el estadio Cuscatlán. Cientos de fanáticos aguardaron por horas en la puerta de entrada del hotel donde va a ser base el conjunto dirigido por Gerardo Martino bajo el grito de ¡Messi! ¡Messi! Es el primero de seis partidos en un tour de 20 días que cierra en Japón. El equipo del argentino espera por el debut de Luis Suárez. Ahí está el campeón del mundo, León M. Si a tos por suelo, Salva Oreño. Se inauguraron las playas urbanas Porteñas en el Parque de la Ciudad. Está trabajando Angie Anglesio para mostrarnos estos espacios abiertos a todos los vecinos. Angie, buenos días. Así es, Saúz. Ayer empezó a funcionar Buenos Aires Playa acá y también en Núñez, lo que es las playas de la ciudad. Y estamos con Nana, que nos va a contar un poquito qué está pasando ahora acá. Nana. Hola, buenas tardes. Acá estamos jugando, tenemos un taller de clown. Los chicos se divierten mucho, aprenden a hacer en este momento imitaciones y están jugando, se divierten. ¿Cuáles son las actividades preferidas? Las preferidas son los juegos de agua, son las atracciones como los karting, los inflables, las canchitas, todo lo que es la zona de deportes. A los chicos les divierte mucho. ¿Cuántas personas esperan para mañana? Y aproximadamente unas 10.000, 15.000 personas. Muchísimo. ¿Y ayer cuántas subieron? Ayer vinieron más o menos entre 1.000 y 1.500 personas, pero siempre los fines de semana se llena mucho más y los domingos muchísimo más. Ayer hemos llegado a tener hasta 30.000 personas. Agus, estas actividades se van a realizar desde el 18, o sea, desde ayer hasta el 25 de febrero y los horarios de apertura del parque son desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Pueden asistir grandes y chicos trayendo alimentos, bebidas, siempre sin alcohol y también les aconsejamos traer protector solar y repelente para poder disfrutar de todos los espacios al aire libre y también de las actividades que se van a estar realizando a cada hora prácticamente. Gracias, Anji. Protector solar y repelente, clave, pero vamos a repasar cuándo y dónde funciona Buenos Aires Playa. Hasta el 25 de febrero se puede disfrutar gratis. Funciona de martes a domingos de 10 a 20 horas. Para que anotes, los espacios están en el norte de la ciudad y en el sur. Son el Parque de los Niños, que está ubicado en Avenida General Paz y Avenida Cantilo. Y el Parque de la Ciudad está en Avenida Fernández Cruz, al 4000 en Villa Soldati. Y atención, porque a partir del 1 de febrero el pasaje en colectivo va a ser más caro. El gobierno ya publicó el nuevo cuadro tarifario y va a comenzar a regir el mes que viene. En ese caso, el boleto mínimo va a pasar de 76 pesos con 92 centavos a 270 pesos. El tramo más largo va a pasar a costar 370 pesos. También se anunció que para quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada bajo su nombre, el precio del pasaje va a ser de 430 pesos en colectivos y de 420 pesos en trenes. Se está evaluando, además, ajustar 170% el boleto mínimo en los trenes, con lo que pasaría a costar 130 pesos. Esta diferenciación entre tarjeta SUBE nominada y tarjeta SUBE sin nominar, que lleva el boleto a 430 pesos. Todos los descuentos que estaban vigentes hasta ahora, como por ejemplo RedSube, para aquellos que hacían segundos y terceros viajes, que tenían un descuento del 50 y del 75%, o por ejemplo los descuentos por atributo social. Todos esos descuentos siguen. Es decir, que vamos a dar un ejemplo. Un jubilado que tiene atributo social ya tenía un descuento que viene de hace varios años del 55%, con lo cual en vez de pagar un boleto mínimo de 270, pagaría un boleto mínimo de 270 menos 55% de descuento, da aproximadamente 120 pesos. A pesar de que diciembre es un mes en el que tradicionalmente aumenta el consumo, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo hicieron que las compras bajaran. Si bien hubo un leve repunte de las ventas si se lo compara con el año 2022, la Cámara Argentina de Comercio reportó que los seis últimos meses de 2023 estuvieron marcados por una importante baja en las ventas. Desde los supermercados mayoristas indicaron que hubo incluso productos en los cuales los incrementos se registraban diariamente en distintos productos. Nos pasó a nosotros con algunos productos que se frenó mucho la venta, luego los aumentos altos que hubo en diciembre y en meses anteriores, entonces se cayó la venta y lo veo en competidores también, que estamos poniendo dos por uno, dos al precio de uno, digamos, algunos productos para que no se venzan, porque si se vencen ya lo tenés que tirar. Bueno, gaseosas es un caso, leches, a veces te pasa también con productos como algunos productos de perfumería, pañales, que también tienen vencimiento y si el aumento es muy alto y se frena la venta no te queda otra que venderlo por debajo de costo o hacer dos por uno, de modo de poder sacarlo y no tener que tirarlo como te decía antes. Los comerciantes se niegan a seguir perdiendo clientes por la situación económica del país que obliga a muchos a recortar gastos. En el caso de la confitería, la ideal, en el barrio de Devoto, están optando, de hecho, por ofrecer el kilo de pan flauta a 1.400 pesos, cuando en promedio se consigue entre 1.800 y 2.000 pesos, dependiendo del barrio. También tienen promociones en facturas y otros productos. De esta manera intentan promover el consumo y cuidarse de tener pérdidas. Se llevan bastante el pan, se vende. La única diferencia es el tamaño, pero es el mismo pan. ¿El tamaño por qué? ¿Porque es más grande? Sí, es más grandecito que el pan común. Simplemente tratamos de mantener un precio acorde como está toda la economía hoy, así que tratamos de alivianar un poco el bolsillo de los clientes. ¿Qué sucedió cuando ustedes dijeron, primero, ¿hace cuánto arrancó esa promo? Y estamos desde diciembre, ya que venimos congelando precios, con el tema de Navidad y Año Nuevo, se había congelado el pan, los angustitos de miga, facturas. Bueno, ya en enero cambiamos al pan y las medialunas. Jorge Macri recibió a Patricia Woolrich para analizar las medidas de seguridad para el territorio porteño y aseguró que comparten el mismo objetivo, que la ciudad sea un lugar más seguro. Y de hecho deportaron a la esposa y a los familiares del narcotraficante ecuatoriano Fito Macías. Inda, Mariela Peñarreta Tuárez y sus tres hijos fueron arrestados en el barrio privado Country del Golf, en las afueras de la ciudad de Córdoba. El operativo contó con el despliegue de fuerzas policiales, un helicóptero y una gran cantidad de patrulleros uniformados. Fito Macías es el líder de Los Choneros, una de las bandas criminales a las que el gobierno de Ecuador considera responsable de la ola de violencia en ese país. Nos vamos rápidamente al Ministerio de Seguridad, porque allí la Ministra Patricia Woolrich está dando una conferencia de prensa para informar los detalles del operativo. La escuchamos. Migraciones no tenían ninguna razón para impedirles la entrada, porque no tenían ninguna alerta de nada. Es decir, que el procedimiento fue un procedimiento correcto. Lo importante es haber luego llegado, mediante la información y mediante el trabajo que hizo el Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba, haber llegado a la identificación en territorio. En frontera no había ningún impedimento para que entren. No hay permeabilidad en ese caso. Ahora sí, Ministra, ¿cómo le va a Emanuela Herrera de AM750? Quería pedirle a usted una reflexión sobre otro operativo que está bien... Hasta allí las palabras de la Ministra Woolrich sobre el operativo que terminó con la expulsión de los familiares del narco ecuatoriano Fito Macías. Y la policía de la ciudad detuvo a un hombre de nacionalidad paraguaya que se hacía pasar por otra persona después de robarle los documentos. En el allanamiento se incautaron drogas, un arma de fuego y un chalico antibalas. El impostor de 35 años tiene antecedentes penales por tenencia de estupefacientes y robo. Y después de su gira en Davo, Javier Milei volvió al país y se prepara la recta final del tratamiento de la ley Omnibus. El gobierno cedió y aceptó hacerle los cambios que buena parte de la oposición le estaban reclamando. Aunque las negociaciones todavía siguen, el oficialismo y las bancadas opositoras buscan acordar un dictamen de consenso para sesionar la semana que viene. Las fechas que más suenan son entre el miércoles y el jueves, en ambos casos, después del paro general de la CGT. Entre las modificaciones que harían están, por ejemplo, reducir la cantidad de emergencia y el tiempo que duren las delegaciones de facultades, dar marcha atrás al incremento del 15% de las retenciones en las economías regionales y modificar el artículo de la reforma jubilatoria que pasarían a actualizarse por la inflación. Sobre las privatizaciones, sacarían YPF del listado y reactivarían la bicameral de privatizaciones para que eso sea tratado por el Congreso. Esta mañana habló el vocero presidencial, se refirió al paro del 24 y cruzó a los gremios. Nosotros no nos estamos corriendo ni un punto de lo que la gente ha expresado en las urnas y de lo que representa el presidente Milley y entendemos que hay millones de argentinos esperando que la política esté a la altura de las circunstancias. Somos muy respetuosos del proceso legislativo y en tal caso es donde se debe dar la discusión, no con este tipo de medidas. Cada uno sabe cuál es la Argentina que cada uno quiere y en base a eso cada uno actúa en consecuencia. Nosotros impulsando cambios y una Argentina distinta y ellos parando y haciendo que un montón de gente no pueda ir a trabajar. La CGT se reunió con gobernadores, intendentes y dirigentes para rechazar en conjunto la ley Omnibus y antes del primer paro general contra el presidente Javier Milley. El encuentro fue en la Casa de la Provincia de Buenos Aires y participaron Axel Kicillof y Héctor Daer como los principales voceros tras el encuentro. Ambos ratificaron el rechazo al ambicioso proyecto y al megadecreto aunque se mostraron permeables a que haya una discusión. La reforma laboral quedó en manos de la Corte. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aceptó elevar un recurso extraordinario contra la cautelar que logró la CGT por el decreto del gobierno pero también ratificó que el capítulo laboral del DNU va a seguir suspendido hasta que se expida el máximo tribunal. De esta manera la Corte tiene un segundo recurso para resolver sobre este tema. El primero es el que presentó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. La Procuración del Tesoro, que encabeza Rodolfo Barra, había presentado que el recurso extraordinario fuera concedido con efectos suspensivos para que la medida cautelar fuera desactivada, pero no lo logró. Miguel Sonaras, presidente de la 29ª Conferencia Industrial. Messi llegó a El Salvador donde el Inter Miami va a jugar un amistoso y obviamente hubo locura por el capitán argentino. Quedate que de este y otros temas hablamos después de la pausa. Ya venimos. Este viernes en Tan Pizarro. Te conocimos cuando eras así. Esa nena que a todos nos sorprendía por lo desenvuelta. Esa Lorena Paola. ¿Está o murió? Lorena Paola. Tengo un alma de niña que permanentemente quiere hacer un montón de cosas. El mismo ímpetu, las mismas ganas, la misma fuerza, la misma pasión. Esta cosa de jugar todo el tiempo. Junto a Jorge Pizarro, llega Tan Pizarro, viernes a las 23, por el Canal de la Ciudad. Este sábado a las 20, el Canal de la Ciudad, rinde homenaje a Enrique el Zurdo Roisner, recordando su vuelta al Teatro Colón, para revivir el consagratorio concierto de Astor Piazzolla y su conjunto 9 en 1983. Homenaje al Zurdo Roisner, este sábado a las 20, por el Canal de la Ciudad. Los miércoles a las 20, llega Proyecto EQ. Descubrí los procesos y las técnicas de restauración en vehículos antiguos y de colección. Conocer los secretos de la mecánica de los modelos más asombrosos. Proyecto EQ, miércoles a las 20, por el Canal de la Ciudad. En las redes sociales viene creciendo el mercado ilegal de medicamentos y drogas. A través de Telegram, los traficantes ofrecen sedantes, antidepresivos, opioides y otras drogas. Por lo general, lo hacen a través de grupos abiertos y ofrecen entregar la mercadería por delivery o en encuentros personales. Lo impresionante es que se pueden encontrar fármacos sin receta como clonazepam, ribotril, testosterona o viagra, entre otros. El toxicólogo Héctor Bresel alertó sobre esta situación y los peligros que puede generar en la salud consumirlos sin supervisión médica. Puede llegar a producir daño muy severo. Tanto sea que la medicación que termina llegando al paciente sea una medicación, digamos, elaborada por laboratorio, como corresponde y que sea correcta, como que puede llegar a ser que sea medicación o que esté vencida o que no tenga el principio activo que dice tener. O sea, puede estar truchada, o sea, puede llegar a ser absolutamente ilegal. Aunque lo más probable es que sea venta, ellos consigan de alguna manera medicamentos y los vendan de esta manera. Aún así están haciendo un daño muy severo porque, por lo que veo un poco en el listado, la mayoría de la lista de medicamentos son medicamentos con acción a nivel del sistema nervioso central. Y eso, sin un diagnóstico correcto, utilizado en la medida que no corresponde, puede traer daños severos. Sigue la ola de violencia en Ecuador. Ahora encontraron muerto a otro funcionario judicial. Se trata de Jorge Viteri, que trabajaba en una fiscalía de Quito. Según la prensa, el funcionario de 41 años habría caído del octavo piso de un edificio. Una de las principales hipótesis de las autoridades es un eventual suicidio desencadenado por depresión. Esto ocurre a pocos días de que asesinaran al fiscal César Suárez, que investigaba el ataque a un canal de noticias que incluso se pudo ver en vivo. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a halagar al liberal Javier Milley después del discurso que el argentino dio en Davos. A través de su cuenta oficial en Truth Social, su propia red social, el empresario felicitó a Milley y se mostró esperanzado de cooperar con su gestión en un futuro, esto en caso de ganar las presidenciales de su país, siempre y cuando pase el filtro de las primarias y quede como el candidato del partido republicano. Trump dijo, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milley, que realmente ama a su país, está trabajando duro y según muchos que lo saben, está haciendo grandes progresos. Esto en mayúscula. Heredó un desastre total, pero, y vuelve a escribir en mayúscula, quiere hacer Argentina grande otra vez. Una de sus frases muy famosas, pero en Estados Unidos. Y agregó, trabaja muy duro y contra todo pronóstico lo logrará. Quien no lo felicitó fue Nicolás Maduro, que volvió a criticar al presidente, pero esta vez por el discurso en Davos. El venezolano volvió a cruzar a su par argentino en esta oportunidad, después del acalorado discurso que el liberal expuso en el auditorio del Foro Económico Mundial, en el que defendió al capitalismo de libre empresa y calificó al socialismo como un peligro. Esto fue lo que dijo Nicolás Maduro. E indignado por el papelón que hizo Javier Milley en la cumbre de Davos. Es una vergüenza, expresión de su ideología nazi, de su ideología macartista. Entre el nazismo y el macartismo está, es mentira que él es liberalista, liberal, libertario, no. Nazi, macartista. Quedaron estupefactos los empresarios del mundo, capitalistas, los capitalistas del mundo y los gobiernos de occidente, cuando acusó a toda occidente de comunista, de socialista. Todo el que no piense como él es comunista y debe ser exterminado de la faz de la tierra. Ese es el pensamiento nazi. Y nos vamos a Corea del Norte porque dos adolescentes fueron condenados por ver series de televisión surcoreanas. Los jóvenes de 16 años fueron condenados a 12 años de trabajo forzados después de haber sido atrapados infraganti cuando miraban un programa del país vecino. Desde 2010, el gobierno de Corea del Norte prohibió todo tipo de entretenimiento surcoreano con duras condenas que, como ven, pueden llegar hasta la pena de muerte. Messi, take one. ¿Cómo llegas al Mundial? Fue bien, la verdad que muchas ganas, muy ilusionado. Poder ganar el Mundial sería el final soñado. Qué lindo verlo. Lo lindo es que sabemos que fue el final soñado. Este es el tráiler oficial del nuevo documental de Messi. La plataforma de streaming Apple TV compartió un adelanto de la nueva serie que se va a estrenar el 21 de febrero y va a narrar la historia completa de nuestro astro argentino en los Mundiales. El dossier cuenta además con la presencia de varios miembros de la escaloneta. Está Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, el Diego Martínez, el único que habla en inglés en el tráiler. También cuenta con el análisis de varios periodistas especializados y, por supuesto, con el testimonio del propio Leo. Mientras tanto, Messi llegó a El Salvador y desató la locura de los hinchas caribeños. Ahí está el campeón del mundo, Lionel Messi. Ya tocó suelo salvadoreño. Una multitud lo esperó desde la madrugada en el aeropuerto para ver al capitán argentino. Una caravana acompañó el micro que lo transportó hacia el hotel al grito de Messi, Messi. Hoy el Inter Miami va a jugar el primero de los siete amistosos antes del inicio de la temporada de la MLS en Estados Unidos. La expectativa también pasa por el probable debut de Luis Aores. El goleador uruguayo podría volver a jugar con su amigo desde los tiempos en el Barcelona después de tres años y medio. Y finalmente perdieron Echeverry y Baez y ya no quedan argentinos en el abierto a Australia. Tomás Echeverry no pudo con Novak Djokovic y cayó por 6-3, 6-3 y 7-6 en dos horas y media de partido. El tenista argentino y actual 32 del ranking fue superado por el número uno del mundo y máximo ganador de este Grand Slam con 10 títulos. También se terminó el sueño de Sebastián Baez. El italiano Yenik Zinner y número 4 del mundo lo barrió en sets corridos por 6-0, 6-1 y 6-3 en una hora y 52 minutos de juego. Lalia Espósito junto a Tasseta lanzó su nueva canción a Oscuras. Luego de su lanzamiento doble, la artista argentina vuelve al ruedo esta vez junto a la rapera española que viene pisando cada vez más fuerte en nuestro país. Oscuras se materializa en un video donde ambas cantantes protagonizan un tensionante juego de seducción. Con Dance Breaks y un estilo entre lo elegante y lo urbano, esta colaboración es un festín para los fans de las dos estrellas. Lo nuevo de Lali, vamos a ver cómo va a estar el tiempo el resto del día. 30 grados la temperatura para esta tarde con el cielo despejado hacia la noche, desciende la temperatura. 23 grados vamos a tener con el cielo parcialmente nublado. ¿Qué va a pasar el fin de semana? Mañana un sabadazo, mínima de 17, máxima de 29 grados, el cielo absolutamente soleado. El domingo mínima de 19, máxima de 28, el cielo parcialmente nublado. Y el lunes nos espera un inicio de semana caluroso con una mínima de 22, una máxima de 31 grados y el cielo soleado. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Nosotros nos reencontramos el lunes, pero como todos los viernes, nos despedimos con la semana en Fotos. Que tengan un gran final.